Humillación. Esa puede ser la palabra que puede resumir el impacto generado por la CNN luego de tratar de arremeter en contra de Nayib Bukele y sus medidas en contra de los grupos criminales. Y es que en una nota escrita por la periodista Mónica Rincón, la cual contiene afirmaciones polémicas, se buscó que los usuarios dejen de simpatizar por el mandatario salvadoreño. Ante esto, las reacciones no fueron las esperadas por parte de este medio de comunicación. Y es que la gran mayoría de las personas criticaron a la periodista. Me gustaría verla usted, de ministra del Interior, a ver si se la sabe tan bien en el cargo como en la televisión. Fue uno de los tantos comentarios. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con los otros. Gracias. Gracias. Voz de la Patria Grande No es un secreto que las recientes medidas adoptadas por el gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, para combatir a los grupos criminales, no ha hecho más que llenar de rabia a la potencia del norte. Y es que estas nuevas leyes, las cuales han tenido una gran aceptación por parte de la población y resultados contundentes, han dejado en evidencia que los mandatarios anteriores, los cuales tenían el sello de la Casa Blanca, no hicieron nada para mejorar la seguridad ciudadana. Asimismo, esto también ha desatado una ola de admiración por parte de distintos líderes centroamericanos, quienes hasta han pedido copiar las medidas de Nayib Bukele en sus países, teniendo como consecuencia un claro alejamiento con la administración de Joe Biden. Es por esto que Washington, a través de distintos funcionarios, no ha hecho más que recalcar su profundo pesar, entre comillas, por estas medidas, utilizando como excusa su supuesta defensa de los derechos humanos. Es así como vimos al secretario de Estado de la Potencia del Norte, Anthony Brickin, y al portavoz de este organismo, Ned Price, arremetiendo en contra de Nayib Bukele a través de las redes sociales, expresando su preocupación, entre comillas. Lógicamente, esto no ha sido pasado por alto por el mandatario salvadoreño, que dejó expuestos a ambos funcionarios y recordó el vergonzoso accionar de la administración de Joe Biden en cuanto a la lucha contra grupos criminales se refiere. No obstante, este no ha sido los únicos personajes que Washington ha utilizado en su intento por reducir la popularidad del mandatario en la región. Y es que ahora la prensa se ha unido para lograr este objetivo. En este caso, el medio de comunicación en cuestión fue la CNN, tradicional sitio informativo que ha servido como un portavoz de la potencia del norte en cuanto a política exterior, sobre todo en Latinoamérica se refiere. El personaje elegido en esta ocasión fue la periodista chilena Mónica Rincón, quien a través de la página web del medio mencionado, se despachó en contra de Nayib Bukele y sus medidas que buscan acabar con la presencia de los grupos criminales. El fin no justifica los medios. Esa máxima debería aplicarse también en El Salvador, señaló la periodista, quien argumentó esta postura al agregar que no es ético cualquier camino, porque no es eficiente en el mediano plazo y porque abre la puerta a las actitudes totalitarias. El presidente Nayib Bukele ha decidido declarar una batalla a los grupos criminales, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad o igual de malo, expresó Mónica Rincón en un mensaje similar al de distintos funcionarios de la potencia del norte. Pero haciendo un paréntesis, las reacciones a estas palabras por parte del público no han acompañado a la periodista. De hecho, la gran mayoría de usuarios ha criticado este análisis hecho por la figura de CNN. Me gustaría verla a usted, ministra del Interior, a ver si se la sabe tan bien en el cargo como en la televisión. Se pudo leer en uno de los tantos comentarios que no coinciden con las palabras de la periodista. Asimismo, otro usuario expresó lo siguiente, no hablen de lo que no saben ni conocen. Mensaje que acompañó con una reflexión que resume el sentir de una gran parte de los salvadoreños. Si ustedes vieran a uno de sus grupos criminales, no lo soportan. Mónica, no eres ni vives en El Salvador. A preocuparse de lo que se hace aquí en Chile, expresó uno de sus compatriotas que añadió que aquí también hay mucha delincuencia y sería una buena idea encerrar a todos esos. De esta manera podemos conocer el sentir de muchos usuarios ante las palabras brindadas por la CNN con respecto a Nayib Bukele y sus medidas. Sin embargo, la nota publicada por Mónica Rincón no quedó ahí, ya que continuó criticando al mandatario salvadoreño. Sin duda la enfermedad es terrible, estos cuentan con 70.000 delincuentes, reconoció la periodista, quien sin embargo aseguró algo muy delicado. Ellos hasta ahora estaban a raya gracias a un corrupto pacto secreto con el gobierno, aseveró. Esto le daba popularidad a Bukele y mejores condiciones carcelarias, detalló Mónica Rincón, quien también agregó que también tenía la posibilidad de no ser extraditados, entre otros beneficios, a los grupos criminales. El pacto se rompió, algo pasó y estalló la rudeza. 78 vidas perdidas en 48 horas. Continuó explicando la periodista de CNN, quien también aseguró que ese fue el periodo más complicado desde el fin del conflicto civil. Por otro lado, Mónica Rincón siguió con la narrativa difundida por la potencia del norte y todos sus aliados, que aseguran que el mandatario salvadoreño es un dictador, entre comillas, por cierto, siendo una de las ideas más compartidas para reducir su popularidad. Nayib Bukele, que ya maneja a su antojo el Congreso, declaró estado de excepción y con ello logró poderes justamente excepcionales, explicó la periodista, quien aseguró que esto lo usa contra delincuentes, pero también contra opositores. Para finalizar, ¿no contenta con acusar a Nayib Bukele de negociar con grupos criminales y de ser un dictador? La periodista de CNN también cargó en contra de los salvadoreños y recrimina su apoyo al actual mandatario. Muchos aplauden el intento por destruir a estos grupos mirando para el lado cuando se cuestionan los medios usados, detalló Mónica Rincón, quien agregó lo siguiente. Cuando miren al frente, puede que ya sea tarde y la democracia sea cosa del pasado. Es así como los llamados medios tradicionales, siguiendo con la gente de la potencia del norte, buscan reducir la popularidad de Nayib Bukele difundiendo un mensaje lleno de mentiras y que apelan al miedo. Sin embargo, como ya se demostró, esto no convence a nadie. Por eso mismo la pregunta prevalece. ¿Cuál será su próxima movida? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.